The very mantra of eFootball Nadie quería ver Hoy Konami lo mostró Lo sacó a la luz Vamos a estar hablando de este tema Como siempre les agradezco que revienten el botón de like Siempre se agradece Les agradezco a los que están apoyando el canal Pero hay algunas cosas positivas Obviamente no todo es malo digamos en este día Vamos a hacer un análisis de todo lo que se mostró No creo que pueda poner el trailer de fondo Por cuestiones de derechos de autor Pero si capaz que ponga unas screenshots Imágenes estarán viendo por ahí EFootball es el nuevo juego de Konami Va a ser free to play Ese es el lado positivo del juego O sea no vas a tener que gastar ningún dólar Para poder jugarlo por lo menos de entrada Y por lo menos a lo que son los modos online del juego Seguramente más adelante van a agregar los modos offline Todavía no se dijo nada de los offline Se di mucha gente ya está digamos tirándole palos a Konami Porque se cree que no va a llegar Liga Master Se cree que no van a llegar los modos offline Yo creo que si van a llegar Liga Master No creo que Konami sea tan estúpido No creo que sean tan estúpidos De quitar la Liga Master Y los modos que tanto les dieron de comer durante tantos años Pero ese modo offline va a venir en un DLC de pago Seguramente más adelante Eso es hasta ahora lo que se sabe No lo confirmó Konami todavía Pero es lo que suponemos todos Y esperemos que ese DLC de pago Sea un pago digamos aceptable Que sean pocos dólares Y básicamente la idea de Konami es ir por este rumbo Por este rumbo que fue Activision con Warzone por ejemplo Que fue Epic Games con Fortnite Desde hace ya unos años atrás No de sacar un juego gratis Y que después uno pague digamos los contenidos para el juego Que pague digamos como si fueran pases de temporada Después a ver algo que decepcionó muchísimo Los gráficos Gente los gráficos Son gráficos que no son de Next Gen Ya estos gráficos en el año 2021 no da O sea ves ese trailer Ya ves ese trailer Como hice un meme ahí que lo puse para Twitter O sea la cara de Messi En un momento cuando Messi patea la pelota Pone una cara así Como diciendo Este juego la verdad que no sé No sé lo que va a ser O sea la presentación ya de Konami Ya te da una mala imagen desde el inicio O sea dos años para esto O sea yo me pregunto ¿En dónde quedó ese teaser trailer Que mostraron el año pasado? Que vos lo veías así Uy la que se viene acá va a ser impresionante ¿Dónde quedó? Como que quedó estancado Entre una transición de Play 3 y Play 4 parece No parece Next Gen No parece lo que nos mostraron en ese teaser trailer Que se te caían los ojos cuando lo veías Acá algo pasó Quiero hablar de esto Primero que nada voy a decir los contenidos principales ¿De qué se trata esto? Ya dije es un free to play Acá te dicen que van a venir primero como estos equipos Que esos equipos creo que van a ser tipo como en la demo Seguramente va a haber una demo del juego Después van a venir digamos Agregados para los Fly me imagino yo Con todas las ligas que tienen sus licencias y demás Y este bueno como un pase de batalla Como un pase de temporada como ya dije La gran novedad es que va a ser crossplay Nadie se le esperaba el crossplay ahora Pero va a haber un crossplay Entre plataformas Play 5 con Play 4 Xbox Series con Xbox One Y PC se va a cruzar con los dos Y en diciembre En diciembre de este año Va a llegar Los móviles El juego para mobile Para celulares También va a ser multiplataforma crossplay Entre las consolas Y la PC O sea se van a juntar todos con todos Esto es un tema creo yo Puede llegar a ser algo Por un lado beneficioso Porque puede ser que te encuentres rivales más rápido Pero por otro lado Saben lo que está pasando en PC con Konami Con PES Lo que pasa Lleno de tramposos Lleno de laggers Y la gente de consolas Se tiene que cruzar con la gente de PC Que tira los partidos Que laggean los partidos No digo todo No toda la gente es así Pero hay mucha gente que es así Y pasó Y en Warzone pasa En Warzone pasa Quilombo que se armó Con todos los hackers que habían y demás Bueno ese juego ya está a otro nivel Y Activision Lo poco que hizo fue Muy mediocre lo que hizo Para tratar de solucionar ese problema Y me da miedo que Konami haga lo mismo Que pase lo mismo acá Que la gente de consolas Se tenga que fumar A los hackers de PC Espero que haya una posibilidad De por ejemplo Desactivar el crossplay Que la gente de consola Tenga la posibilidad De jugar solamente con consolas Si no quieren juntarse con PC Que creo que en Warzone Podés hacer eso Hay una opción para desactivar El crossplay o multiplataforma Entonces no te cruzas con gente de PC Ahora si jugás con un amigo Que juega en PC Ahí si tenés que activarlo Y tenés que juntarte con gente de PC Pero cuando jugás solo Quizás tengas esa opción Vamos a ver Eso no está dicho todavía Vamos a ver que va a hacer Konami Con respecto a ese tema Ligas online Eso me gusta Que metan contenidos en online Y demás Se va a poder adaptar un control También para mobile También es una de las novedades Que metieron Claro lo que no gustó Es los gráficos Los gráficos Estos que se ven en el trailer No gustaron para nada ¿No? Y pero ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Eso es lo que nos preguntamos Y miren que acá me mandó un amigo Edu Que a veces juega con nosotros En stream Y están en los stream Acá Te mando un saludo Edu Edu me mandó una entrevista Que tuvieron la gente de IGN LATAM ¿No? Una página muy conocida Y le hicieron una entrevista A uno de los De los responsables Que es Kimura Y miren esto Miren lo que dice acá En un momento Porque es tremendo Esto creo que puede ser La respuesta A tan nefastos gráficos ¿Sí? Y falta estética Que estamos viendo En el trailer Que se mostró acá De Konami Dice Todavía existe El espinoso problema De tratar de hacer Un juego Que pueda coincidir Con otros juegos De la Play 5 Y la Xbox Series X En apariencia Mientras que al mismo tiempo Se pueda ejecutar En dispositivos móviles Normales Dice Kimura Pedimos a nuestros fans Que no se preocupen Hemos hecho grandes esfuerzos Para adaptar La calidad visual Del juego Al hardware De cada dispositivo Esto es lo que está Haciendo Konami Está adaptando El juego Para que sea Compatible con los móviles Pero incluso Está adaptando Los juegos De nueva generación Para que sea Compatible con los móviles Pero como van a hacer Una cosa así Digo yo tan rápido Me parece a mi Que es demasiado rap Yo no soy Productor ni nada Pero creo A ver Creo que Se tiene que lanzar Primero como es Un motor gráfico nuevo Y demás Primero para las consolas Dejar a los móviles Como está hasta ahora No por ahora Digo Y tratar de enfocarse En el potencial Para las consolas Para no lanzar Un producto Que espante a la gente Porque lo que hicieron Con este trailer Es espantar a la gente Konami Estás espantando A la gente La comunidad de PES Está totalmente preocupada Está totalmente preocupada Con lo que se vio recién La comunidad de PES Si No se merece esto Y cuando digo Comunidad de PES No me refiero a la gente Que se la pasa Insultando por las redes sociales Nada más O nada más Criticando todo lo que ve La comunidad de PES Cuando digo la comunidad Tanto de PES Como de FIFA No me refiero A la gente que edita A la gente que hace los mods No A la gente que Da información Todo el tiempo No A la gente que hace algo Por el juego Esa es la comunidad La gente que hace algo Por el juego Los youtubers También algunos Están Son parte de la comunidad Obviamente Pero la comunidad Es esa La que aporta La comunidad es la que aporta Ahí está Ese es el resumen De la comunidad La que aporta al juego Y la comunidad No se merece esto La comunidad de PES No se merece esto No merece lo que vio recién ¿Sí? Todavía como ya dije Lo que puede salvar a Konami Hasta ahora ¿Sí? Lo que puede salvarlo a Konami Es Que metan buenos contenidos Vos decís Bueno Los gráficos No están buenos ¿No? Los gráficos por ahí No son de nueva generación Le falta Esto No es lo que se esperaba ¿No? Pero Si traen buenos contenidos Por lo menos ¿Sí? Un offline Aunque sea un offline Que va a ser seguramente De pago A través de un DLC ¿No? Que esperemos que no sea Espero que no lo cobren A 30 dólares Porque si lo cobran A 30 dólares Estamos en la misma que antes Y donde vengan contenidos Buenos Del offline ¿No? Que vengan cosas Todas interesantes Más bueno Entonces ahí Quizás se lo pueda perdonar Mirá que FIFA No mostró casi nada ¿Eh? FIFA La verdad que no Hasta ahora Que se vio de gameplay Parece más de lo mismo Sinceramente ¿Sí? Que quizás tenga Algunas mejoras Hay que jugarlo todavía Pero Konami Tenía la posibilidad De lucirse De lucirse Y si EA Sports Mira esto Ya lo vio Seguramente Se caga de la risa Se ríe Se está riendo Y a Porte En este momento De lo que mostró Konami ¿Sí? Porque ellos tampoco No hicieron la gran cosa ¿No? Pero si la competencia Hace las cosas peor No, no, no Así no hay como competencia ¿Entendés? Espero La verdad que a Konami Le vaya bien Para que haga las cosas bien Pero Espero que en realidad Haga las cosas Por la comunidad Por su comunidad Que tanto los vio crecer Durante mucho tiempo Porque Por ejemplo En el caso de Fortnite En el caso de Warzone Warzone es un juego Parte de Call of Duty Activision sigue haciendo Call of Duty ¿Sí? Como lo hizo desde antaño Sigue trayendo juegos Como No sé Con modos campaña Con el modo de zombies El offline No lo mató Activision ¿No? O sea Tiene a Warzone Que es como un juego Como aparte Que lo puedes jugar Free to play Pero el offline No lo mató Espero que Konami No se le ocurra Matar al offline ¿No? Porque por ejemplo Epic Games Con Fortnite Nació el juego así Nació online El Fortnite Nació online O sea No se puede comparar Una cosa con la otra Porque una viene ya De una experiencia De décadas atrás Con un peso enorme atrás Con gente que bancó el juego Desde los modos offline ¿No? Y no podés dejar a la gente Así tirada ¿No? No podés No podés dejar a la comunidad Así tirada Presentando primero Como si fuera un juego online Como que lo que le importa A ellos son las monedas Nada más Porque ya sabemos Que lo único que le importa Son las monedas No, está bien Está bien que hagan un juego online No estoy en contra del online Me gusta el online Juego más online que offline Yo jugaría un modo offline Si traería un modo como la gente ¿No? Si traer un modo inmersivo Que tengas muchas cosas para hacer Que sea entretenido Que te divierta Que la compu no te juega Siempre de la misma manera Que cambie ¿No? Que sea nuevo Que sea renovado Ahí sí obviamente te lo juego Pero si no ¿Para qué voy a jugar contra la compu Si hace siempre lo mismo? ¿Entendés? No tiene gracia Prefiero jugar contra una persona De carne y hueso Que juega diferente Todo el tiempo ¿No? FIFA también Trajo novedades Hoy hubo novedades De FIFA 22 Y de FIFA 21 También creo que hubo Una actualización Pero obviamente Lo de PES Mejor dicho Lo de eFootball Se llevó todas las miradas De las comunidades Y mañana Por ahí estamos ahí Con las últimas novedades De FIFA 21 y 22 Todavía no hay que precipitarse A ver Ya esto te da Una mala imagen Pero A ver Como ya dije Lo primero que puede Lo que puede salvar A PES Serían quizás los modos Quizás cosas Contenidos nuevos Dentro de los modos ¿No? Vamos a ver Qué pasa en los próximos meses Así que muestran Gracias por ver Like para más Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!